Buenas noches, estamos en La Fragua de la Palabra. Este es un espacio creado por escritores, para escritores y para las personas interesadas en la literatura, personas que disfrutan de escuchar las entrevistas de los escritores, que también escriben y que quieren disfrutar de un espacio en el que presentamos escritores locales, personas que de pronto no figuran tanto, pero tienen una obra muy interesante. En la noche de hoy nos acompaña George, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Bien, mi padre era francés, el apellido es de origen alemán, pues él lo pronunciaba Weinstein, perdón, sí, Weinstein, no, por ser francés, Weinstein, pero el apellido en alemán se pronuncia Weinstein, pero todos me dicen Weinstein, pero es lo mismo, mira, es muy fácil, a los que no lo saben les digo yo, diga el nombre del sabio Einstein y le agrega una B. Muy bien, entonces tú eres químico de profesión, pero digamos que desde niño te ha gustado la poesía. Sí, siempre la poesía, la literatura y demás. Bueno, yo me defino en pocas palabras como alquimista de oficio y de palabra, esa es mi presentación. Mi formación es técnica, pero desde niño pues por mi madre, que yo desde los ocho años esto escribía, perdón, escuchaba poesía que ella la recitaba de los grandes clásicos y mi padre que pues tenía como su cultura francesa y libre pensador y demás, tenía una prosa poética bonita y poesía, la prosa empecé a escribir a los diez años, pero poesía obligado digamos a los dieciséis, diecisiete, cuando estaba en cuarto bachillerato en el liceo antioqueño, que casi que fue una exigencia del profesor de literatura. Y eso ha sido más o menos, he trabajado en muchos campos de la técnica, en informaciones técnicas, en ciencias y también y paralelamente en humanista, ese es más o menos la formación. ¿En qué momento decidiste comenzar a publicar libros? ¿Cómo fue eso de publicar un primer libro de George? Ve, yo empecé a escribir, inclusive hay una historia muy larga, que ahora que estaba recogiendo todo esto, me encontré con este libro, que es una, no se lo alcanzan a ver ahí. Este es una antología italiana que, bueno, en realidad lo que pasó fue que yo tenía y tenía un primer libro de poesía que está inédito, que se llama Instantes de Marcha, de los años setenta. Y, bueno, hay una historia con él, pero ahora viendo esto, en esta antología italiana hay unas poesías de ahí, y precisamente una se llama Instantes de Marcha, que es el nombre de título. En el 2005, que dije yo, bueno, ya es hora de hacer algo, empecé a publicar. Antes no me había preocupado por esto, y entonces hice unos primeros libros de poesía, y después he seguido, tengo, ahora estaba revisando, tengo una cantidad de obras inéditas. Y lo que pasa es que desde el 2005 arranqué por otra historia muy larga, que viene desde los años setenta a hacer un ensayo, que llevo quince años en él. Es un libro sobre la historia de la humanidad, y entonces en esas voy, voy a ver cuándo lo termino. No, en realidad todo lo mío es, para mí la poesía es, tiene que tener un sentido, tiene que tener una historia. A mí palabras al viento, pues como, como hay algunas poesías, no me, o poner metáforas o cosas no me, atención, todo lo mío tiene un sentido, y me baso mucho en todos los conocimientos de la ciencia, porque yo pues fuera de la química tengo otras profesiones y otras cosas, entonces me baso en esto. En toda mi historia está la química, la física, la biología, la mecánica cuántica, todas las ciencias están metidas ahí en cada verso, las ves. George, ¿cómo llegaste a la revista Gotas de Tinta? Ve, yo empecé, como te digo, yo en el 2005 dije, bueno, si voy a publicar y hacer algo, es esto. Por unos amigos que eran Jairo Trujillo y María, que eran los, pues los que hacían Gotas de Tinta, entonces llegué por ellos. Y después María hizo un viaje a Argentina y se retiró y demás, entonces Jairo quedó solo porque él es historiador, entonces me dijo que lo acompañara y yo me encargué de la parte de literatura. Él es el que la edita en realidad y todo, pero yo me encargo de organizar, de coordinar la parte de literatura de la revista. Bueno, ¿cómo se llama tu primer libro? Pues que no está editado, se llama Instantes de Marcha. Ah, ya, pero no lo publicaste, lo tienes escrito, pero no lo has publicado. Sí, lo tengo y tiene cuatro secciones, a la Tierra, ya no me acuerdo, son cuatro apartados, al pensamiento, al humano que transita y a esto. Si quieres te leo ese poemita de Instantes de Marcha. Listo, sí. Bueno, está aquí en esta antología, que es de italiana, está en español e italiano, y entonces se llama Instantes de Marcha. Todos los instantes de mi vida, los alegres ratos y las insomnienes noches, son para mi ser iguales. Si solo fueran risas y alegrías y todo placeres continuados, si mis designios se cumplieran con el único deseo de mi mente, si el dolor anegara mis sentidos y un lamento repetido me rigiera, si un llanto interminable secara constante las cuencas de mis ojos, ¿qué haría con la rutina de mis días? Mi existencia entera, debo vivirla por instantes, necesito comparar lo dulce con lo amargo, el llanto con la risa, otras vivencias con la marcha mía. Yo en el 2005 empecé a escribir y pues no me había dado cuenta que tenía, fue que una cosa muy curiosa, fue un paso de la hoja, lo que hacíamos antes, escribíamos en una hoja, dejábamos en un renglón por medio para corregir, que mi esposa me pasaba máquina a todas las obras, entonces fue el paso al computador. Entonces los dos primeros tienen muchos errores que yo he corregido a mano, que se llaman, son estos, pisar sobre pisadas, que no sé si alcanza a ver. O sea que tú hiciste ahí como una autoedición. Sí, ojos que se acercan, manos que se alargan y si la paloma pudiera volar, porque los hice y los presenté todos juntos, porque empecé a escribir y al coger el computador yo votaba y votaba poesía, entonces empecé a organizarla y me dio para tres libros. ¿Cuál es tu autor de cabecera? ¿Cuáles son los autores que tú sientes que te han influenciado más en...? Yo creo que muchísimos, porque primero fueron los clásicos, digamos Julio Flores, Barba Jacobo, inclusive yo recuerdo la primera vez que leí en el taller con Jairo Morales, él me dijo, tenés influencia de Neruda, y mucho, mucho me influencia en un momento, yo leo una cosa, de pronto inconsciente copio algún verso parecido al de ellos, pero en este momento tengo cinco, que son Jorge Luis Borges, Neruda, José Manuel Arango, Emily Dickinson y la amada mía que es Vislava Sir Bosca, toda la mayoría... A esa no la conozco. Esa es la... yo la conocí cuando empezamos con las tertulias de gotas de tinta, cuando ella murió en el 2011 yo empecé a hacer una y presenté una reseña con ella y he hecho enamorar a muchos de ella, por ejemplo Luis Fernando Macías y Jairo Morales también he estado enamorado porque yo he leído de ella, ella fue premio Nobel del 96 y la Academia Sueca la definió como la Mozart de la poesía. George, cuéntanos el último trabajo que realizaste, fue un libro de poesía, has incursionado en la narrativa, has escrito cuentos... Pues mira, yo a raíz de algo y tú estuviste ahí en un taller con Jairo Morales, lo dejé, yo allá no he presentado, sí tengo un cuento en esta que es la obra Diversa 3 del taller... Perdón, la obra Diversa 2, que es esta. Ahí tengo un cuento. Ah, sí. Resulte, para hacerlo, se llama Lázaro, es un cuento, en las aristas de la tarde es otro de poesía, el de Haiku, que Haiku tengo mucha, mucha cosa. Pues he tenido muchas publicaciones, el año pasado sacamos los cuatro elementos, que fue la primera antología iberoamericana de Haiku. Ilústranos un poco a quienes no somos tan conocedores del Haiku. ¿Cómo reconocemos un verdadero Haiku? De un poema breve o de un simple verso. Mira, es muy sencillo. Primero, el Haiku no se fabrica, no se hace. No es un epigrama, razonamiento, religión ni nada. O sea, el Haiku simplemente ocurre. Tanto ocurre que en Japón todos los niños de seis años lo hacen. Entonces, si quieres saber cómo es un Haiku, dáselo a un niño. Si el niño es capaz de pintarlo, es un Haiku. Si no, no lo es. Esa es la realidad. Entonces, el Haiku simplemente ocurre. El Haikín, que es el poeta del Haiku, es un notario que lo comunica, ¿sí? Y simplemente lo comunica. Mira, yo ahora hice unos para una tarea. Entonces, por ejemplo, en el antier me ocurrió algo. Yo estaba poniéndome los zapatos en el cuarto y sentí un ruido detrás de la cortina. Entonces la corrí y había una libélula, ¿sí? Entonces, pues, tras la cortina del cuarto, aletea una libélula. Eso es todo. Así de sencillo. Mira, el Haiku es algo breve. Que si tiene más, normalmente no puede tener más de 20 sílabas. Perdón, sí, de 20, 25. Porque ya se vuelve en un texto descriptivo. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Por acá también. Muy bien, a felicitar a George. Hola, ¿qué hay, Sonia? ¿Cómo estás? Muy bien, George. Me gustaría que en ese minutico que nos queda nos hablaras de tu obra, de los premios que has ganado. Pues, está un corto el tiempo, pero mira, de Haiku he estado en varios de estos. Pues, pues, digamos, la poesía de la revista Quitasol. Esto fue como en el año, ¿qué? 16. Que, pues, quedé como ganador. Este Sentinelas de la Tierra, que es el primer concurso mundial de copoesía, pero quedé también la antología del segundo y tercero. Lo que pasa fue que en el Confenalco participé en el 17, quedé en el 17 concurso. Encuentro en el 18, en el 19 y ahora en el 20, que también. Y por suerte, pues, yo he movido algunas cosas y del taller de Jairo Morales quedamos, creo que cinco o seis personas que quedamos en ese concurso. Sonia también entró ahí, que la animé a escribir poesía. Ya está haciendo una muy buena poesía y hay otras personas ahí. ¿Qué más? Tengo en muchas antologías, una de la Universidad de Antioquia, pues, las dos de la piloto. Tengo otra de, bueno, varias en las revistas de Japón. Me cansé porque era muy costoso, pues, el envío de las cosas, pero en estas revistas de Haiku. Esta es la revista del World Haiku número 10. Estoy en la 10, en la 11, en la 13. De autoría individual, tengo seis publicados. Ah, bien. Sí, en poesía. Todos de poesía. Sí, esto es de poesía. Bueno, el de cuento que tengo es uno. Mira, este que fueron en orden. Sí, a ver. Cristales de existencia. Ajá. ¿Qué logra ver? Sí, sí. Cristales de existencia. Fue 2012. Eternos emigrantes. Palabras al borde del amor, que fue 2014. Y de ahí tengo, tengo otros tres de poesía. Este año iba a publicar uno, inclusive había hablado con Sílaba Editores, que se llama Quehaceres Cotidianos. Tengo este Girar de los Días, En las Aristas de la Tarde. Y tengo otra serie de poesías que la tengo en un libro, por ahora con un título que se llama Retazos, para ver después qué pasa, si quedan algunos, o si se botan, o alguien se hace cargo de ellos cuando me... Pues la playa yo creo que muchos la conocen, se llama Entaganga. Un pescador abraza las costas doradas y se marcha con el alba, confiando a las ondas la existencia. Ocultan las olas el palpitar de su pueblo adormecido. Los riscos son testigos y el humo que prodigan los hogares es certeza de que está la lumbre presta, esperando su regreso. Conduce su cayuco, herencia de armadores taironas, en las aguas azules del Caribe, exuberantes y bravías. Sin esperar, si el viento amaina, rema constante y conquista el oleaje. Acompañan su faena calamares, langostinos, peces y crustáceos, anzuelos y boliches, la canoa y el chinchorro, pinceladas de turquí y la interesa de sus brazos. Es menuda su figura, flacas son sus piernas y las toscas manos gruesas. Con antebrazos poderosos, semeja un árbol combado por el viento, horadando aguas profundas y hablando en silencio con la nada. Regresa al agotarse el sol y, encallando la canoa, se embriaga en una banca de la playa y, enajenado por las sombras que origina la arboleda, contempla mil peces saltarines. Con la noche, tornarán el silencio y las pequeñas luces que abrigan la encenada y volverá a estremecerse si el sol lo incita a navegar. Resulta que es que muchas veces, que mira, el problema es el diseñador, muchas veces lee dos, tres, digamos en un poesía, lee dos o tres poemas, se puede leer todo el libro, pero él no tiene el sentimiento, la compenetración que tiene el autor. Y muchas veces lo hace trabajando egoístamente. Yo como diseñador voy a hacer lo que yo creo y quiero, pero no le pregunto al otro. Mira, este, este le hicieron algunos retoques, esto lo hizo, la foto es mía, lo hizo Janet Posada y el hermano del diseñador, me presentaron una serie de diseños hermosos. Le dije yo, no, no, ninguno me sirve, solamente este, hágame los retoques que quieran para quitarle sombras y cosas, pero este es la portada. Porque es que te digo, hay portadas. Porque fuiste y encontraste los árboles abrazados, entonces de ahí surgió, digamos. Mira, mira, el del haiku te digo que yo tenía una serie de cosas que hice, para el libro que pienso sacarlo de pronto el año entrante, llevo ya recogido de los 600, 800, recogí unos 100, 110 que pueden servir. Entonces ahora que hicimos una tarea con un árbol de mangos, aquí por esta ventana, lo otro que tomé con los mangos caídos es allí, que le vi el proceso de expigación, de floración, todo. Y un domingo aquí, otro palo de mangos, y había mangos caídos, pero como fue un día esos, digamos de toque de queda no había nadie. Y había unos mangos caídos y se asomó un mendigo y los cogió. Entonces yo le tomé la foto, pero la foto me perdió. Entonces en el grupo que estamos, que lo pasé, lo pasé el árbol de mangos, pero sin el mendigo. Entonces lo dije, creo más o menos, no es exacto, pero digamos, el parque sin gente. Un mendigo recoge los mangos caídos. Entonces yo expliqué que era la foto, pero es que el haiku no necesita foto. Y todos vieron el mendigo ahí. Entonces ese lo voy a poner de portada para mi libro y voy a explicar la contracarátula de una vez para que la gente entienda que es un haiku, no que empiece, que si es una foto, que si es un relato, que si es una descripción. No, el haiku es eso. Mira, el parque sin gente. Un mendigo recoge los mangos caídos. Ya, ahí está. Pero si en este momento quiere aportarnos algo, quiere hacer alguna pregunta, están libres de intervenir, de preguntarle a George. Era una pregunta para él. Quería saber qué opinión tiene sobre los concursos de poesía. Para mí, cualquier concurso, no solo de poesía. Para mí son geniales. Porque yo lo tomo así. Cuando yo participo en un concurso, ya me siento ganador. Por una razón. Porque así uno ni lo menciona, no le vota en el libro ni lo lea. Porque muchas veces ocurre. Cuando son muchos participantes ocurre eso. Que ponen a una serie de personas a que lo lean y en realidad los 100 libros o 50 que esas personas escogieron. Son los que van a los jurados que figuran y que dan el veredicto final. Pero para mí es, me siento ganador porque yo al presentar un libro a un concurso, le hago una revisión, una recopilación, corrección y todo eso. Esa es una ganancia. Yo hay libros que les he hecho 5 o 6 correcciones. Ahí te das cuenta las veces que me lo he ganado. Corpúsculos del cuántico cristal. Yo lo hice en el 2012 y fue como un homenaje a Peter Hick. Y lo hice y me pasé como 6 meses y no podía dar con él. Era muy teórico, muy paura porque es de mecánica cuántica. Y de pronto me lo cogí y lo hice. Y dije, esto será también la química. Entornar entonces la mirada y seguir. Sí, de Jairo Morales, enamoró de él. Y en el 2013, Peter Hick, por descubrir el bosón de Dios, se ganó el premio Nobel de Física. Entonces ahora, en qué hacer es cotidiano, lo tengo. Pero le quité toda esa carreta. Es tanto que ese poema tiene una página, mira, es una página de explicación. Espera, yo lo muestro así simplemente y te leo el pedacito mío. Este es el corpúsculo y tiene dos páginas. Una página de explicación de mecánica cuántica que dice, explicación lo más cuántica y sencilla. Porque si no, nadie lo va a entender. Entonces cuando yo leo los ladrones, todos dicen, no, los ladrones, no, son los ladrones. Que es una partícula de la física. Entonces lo pongo para que la gente lo lea dos o tres veces y lo pueda entender. Pero la parte bonita es cómo se convierte toda la mecánica cuántica en algo de amor. Y ahora lo tengo en el otro libro, pero tiene la primera estrofa, son tres renglones. Pero aquí hay una conexión muy interesante, la mecánica cuántica y la poesía. Y que los fenómenos de la naturaleza pueden resultar siendo algo poético. Este es muy largo. Perdón, dos páginas, si quieres lo leo. No, léenos un pedacito, el comienzo. Ah, bueno, el comienzo y enseguida la parte final. Porque yo ahora lo tengo con tres renglones que dicen más o menos que un cuánto podría generar mil universos. Es el poema actual, pero lo tengo por fuera del computador. Entonces, ahora no se llama el corpúsculo del cuántico cristal, sino que se llama tierra. Entonces dice algo que podía brincar mil universos de una partícula y está la parte final que voy a leer la última estrofa. Entonces esta primera dice, entonces, ¿qué sería de toda la existencia sin la absoluta esencia que puede la vida transformar y generar diez universos si salta un egocéntrico electrón inconforme con su órbita? Listo. Muchísimas gracias, George. No, a ti un abrazo. Muy interesante el trabajo. Muchas gracias también a todos los compañeros que asistieron hoy. Espero que nos sigan acompañando por acá para conversar más de literatura. Y bueno, una feliz noche para todos. Hola, feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. A todos gracias. Carlos, Sonia, Magnolia, Emiliana, Hugo. No lo conozco, pero por mi correo podemos hablar. Listo. Hasta luego. Feliz noche.